Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros, sedientos a tu mesa, venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos vosotros. Salve, Madre Santa, Virgen, Madre del Rey que gobierna cielo y tierra por los siglos de los siglos. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, poniéndonos en la presencia de Cristo, el Señor resucitado, vamos a pedirle perdón al Señor de todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho en el pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud de alma y cuerpo y por la gloriosa intercesión de Santa María, siempre Virgen, líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Coloscentes Hermanos, si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Adpirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está con Cristo. Escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos juntamente con Él. En consecuencia, da muerte a todo lo terreno que hay en vosotros. La fornicación, la impureza, la pasión, la codicia y la avaricia, que es una idolatría. Esto es lo que atrae la ira de Dios sobre todos los rebeldes. Entre ellos andabais también vosotros cuando vivíais de esa manera. Ahora, en cambio, deseaceos también vosotros de todo eso. Ira, coraje, mardad, calumnia, grosería, fuera de vuestra boca. No os mintáis unos a otros, os habéis despojado del hombre viejo con sus obras y os habéis revestido de la nueva condición, que mediante el conocimiento se va renovando a imagen de su Creador. Donde no hay griego y judío circuncisos e incircuncisos, bárbaros, escita, esclavo y libre, sino Cristo, que lo es todo en todo. Palabra de Dios. ¡Gracias, Señor! El Señor es bueno, bueno con todos. El Señor es bueno, el Señor es bueno, bueno con todos. El Señor es bueno. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, merece toda alabanza, es incalculable su grandeza. El Señor es bueno, bueno con todos. El Señor es bueno. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. El Señor es bueno, bueno con todos. 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 Alegrados y saltad de gozo, dice el Señor, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a Jesús. En aquel tiempo Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía, Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados vosotros cuando os odien los hombres, y os excluyan, y os insulten, y proscriban vuestro nombre como infame, por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero hay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Hay de vosotros los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Hay si todo el mundo habla bien de vosotros. Eso es lo que vuestros padres hacían con los falsos profetas. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Bien, doble alegría en el día de hoy. Uno, por estar aquí en el santuario de Fátima, donde la Virgen se apareció a estos tres niños, que simbolizan la pobreza, la humildad, la sencillez. Para hacernos presente una cosa, y es que existe el cielo y existe la vida eterna. Y otra alegría es porque no somos olvidados de Dios. Y en el Evangelio, el primer versículo, es una alegría. Dice, Jesús levantando los ojos a su discípulo les decía, es decir, que el Señor se acuerda de nosotros. Y nos busca y nos mira. De la misma forma que Jesucristo, inclinándose en la última cena, lava los pies a sus discípulos y para hablar con Pedro, o para hablar, tiene que levantar los ojos, dirigiéndose a esta persona. También el Señor hoy nos ha elegido. Y nos mira a los ojos y nos habla. Y nos habla porque quiere conducirnos a la eternidad. Y quiere conducirnos a la vida eterna. Yo el año pasado, recuerdo, aquí mismo yo pregunté, ¿qué buscamos aquí en el santuario? ¿O a quién buscamos? Yo no sé si encontramos realmente a la Virgen María, no la encontramos. Pero de nuevo el Señor nos trae, nos trae. Porque posiblemente nos hayamos encontrado con la Virgen el año pasado. Pero durante un año pasado muchas dificultades, muchas calamidades, y nuestra vida se empieza a mezclar. Con las ideas de esta sociedad, con las ideas de este mundo, con las ideas que nos olvidamos un poquito de nuestra madre. Nos olvidamos un poquito de quiénes somos hijos, cuál es nuestro lugar y a lo que estamos llamados. Pues el Señor hoy empieza con este sermón de la montaña. Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos, etcétera, etcétera. Yo siempre cuando hablo de este Evangelio digo una cosa. La pobreza no es algo solamente que está fuera de nosotros. Es decir, muchas personas dicen, yo he nacido en un ambiente humilde, y es verdad. Pero para hablar con propiedad habría que decir, yo he nacido en un ambiente pobre, económicamente. Porque la humildad es un estado del alma. Porque si no, ¿qué estamos diciendo? Que todos los pobres del mundo están destinados a la salvación, y todos los ricos del mundo están destinados al infierno. Y no es así. Es un estado del alma, la pobreza. Mateo lo especifica, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los pobres en el espíritu. Pero yo preparando un poquito las lecturas, yo me planteaba hoy, día 12, Me he acordado mucho del Señor, me he acordado mucho de la Virgen, he estado contento, he estado alegre, he estado triste, he estado emocionado. ¿Cómo he estado en el día de hoy? Porque nuestro estado de vida, nuestra felicidad, depende mucho de qué cosa. Nosotros creemos que depende mucho de, de tener una salud, de tener un dinero, de tener una economía, de tener un afecto, de tener una posición social, de tener un trabajo, de tener, de tener, de tener. Y según dice allí Jesucristo, dice que no. Jesucristo dice, bienaventurados, es decir, feliz, es decir, dichosos. Dios, dichoso. ¿Quién? Pues dichoso este hombre, que es pobre, ante Dios. Porque dice Jesucristo que nadie puede entrar en el reino de los cielos si no se hace como un niño. En donde la vida del niño depende del padre, no porque el niño no sea malo, que lo es, como todos, tiene sus manías, sino porque ha puesto su vida en manos del Señor. Y esto es lo que dice Jesucristo, dichosos los pobres. Entonces, por tanto, hoy nuestra vida, frente al Señor, ¿de qué ha dependido nuestra felicidad? ¿Ha dependido de las cosas terrenas, como hablaba San Pablo, o ha dependido de las cosas celestiales? Porque si ha dependido de las cosas celestiales, es una alegría. Porque, como dice San Pablo, en la pobreza y en la enfermedad, perdón, hablando de la muerte, muerte, ¿dónde está tu victoria? Porque la origen de la muerte es el pecado. De tal forma que, no teniendo nada, estando con el Señor, uno puede ser dichoso. Dichoso, dichoso porque así, así lo dice él. De tal forma que la felicidad no depende, es verdad que necesitamos cosas externas, pero no depende exclusivamente de lo externo, sino que depende de si el Señor está en nuestra vida o nuestra vida. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que muchas veces el Señor nos habla y no le hacemos caso, o no le creemos, o pensamos que todo esto es para otras personas, pero no para nosotros. Y recordad, cuando Santa Isabel se encuentra con la Virgen María, le dice una cosa muy importante, dichosa tú, feliz tú, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Esto es lo que nos dice el Señor. Por tanto, la felicidad no es de lo que tengamos o no tengamos. La felicidad hoy consiste en si creemos lo que dice el Señor. ¿Y qué es lo que tenemos que creer? Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tienen hambre, pero no el hambre económico, sino el hambre de la necesidad del Señor. Bienaventurados los que lloran por el reino de los cielos, etc. Si esto lo creemos, seremos bienaventurados. Si esto no lo creemos, será una hoja del Evangelio, una página del Evangelio que se pasa y se acabó. Y mañana estaremos de nuevo buscando algo para que nos dé la dicha, continuamente, continuamente, continuamente. Porque el corazón del hombre, dice Jeremías, hay algo más oculto que el corazón del hombre. ¿Quién puede conocerlo? ¿Quién puede conocerlo? No solamente quién puede conocerlo, sino quién puede saciar el corazón del hombre. ¿Qué cosa puede saciar nuestro corazón? ¿Qué cosa puede saciarla? ¿La comida, la bebida? ¿Qué cosa nos puede saciar? Solamente Jesucristo. Pues el Señor nos dice, si hoy creemos esta palabra, somos dichosos, porque se cumplirá en nosotros lo que el Señor nos ha dicho. Si no la creemos, pues mañana tendremos que empezar a vivir de nuevo y tendremos que empezar a pelearnos con la sociedad y tendremos que empezar y que empezar. Y nuestra vida, en definitiva, es una batalla, porque Jesucristo, entonces, no está en nuestro corazón. Habrán otras cosas, pero no Jesucristo, no el Señor. Y el Señor lo que quiere es entrar en nuestra vida para ser el único. Shema Israel, dice el pueblo judío. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Pues uno se dirá que plantea seriamente, yo quiero seguir al Señor o no. El Evangelio del domingo. Si alguno quiere, yo quiero seguir al Señor o no. O quiero servir al Señor cuando me interesa, quiero servir a las demás cosas cuando me interesan. Y tener así un ten con ten, un ten con ten. De tal forma que ni la felicidad por aquí, ni la felicidad por allí, el Señor. Y hoy ya termina, no se haga muy tarde, con un cuentecito. A mí siempre me gusta contar cuentecitos, porque se quedan muy bien. Un médico, un médico que tiene que operar a un niño pequeñito, de 7, 8 años, lo tiene que operar de corazón. Y pues llevan al niño que le hagan las pruebas. Y el médico ve que el corazón está muy mal, muy mal. Que tiene que hacerle una operación a corazón abierto. Y el niño en su inocencia le pregunta, ¿pero encontrarás a Jesús? Y el médico, pues no le responde. Y el niño pregunta, ¿pero cuando me abras el corazón encontrarás a Jesús? Y el médico dice, yo no sé. Lo que sí voy a encontrar va a ser un músculo, voy a encontrar unas venas, una aorta o como se llame. Voy a encontrar, pues la deficiencia que tienes. Voy a encontrar tantísimas cosas. Y el niño seguía. Pero vas a encontrar a Jesús, de tal forma que este médico, después de valorar a este niño, pues le hace un parte médico, pues tiene la coronaria, o tiene esto, o tiene el otro, y se pone a llorar este médico, enfadado con el Señor. Dice, pero ¿cómo es posible que tú hayas creado a este niño para que se muera tan pequeñito, con todo el sufrimiento que ya está pasando? Y el Señor le responde, es que la vida de este niño no es para aquí, sino que es para mi rebaño. Y tiene que volver a su rebaño. Donde, como dice el Apocalipsis, no habla ni luto, ni llanto, ni dolor, ni quebranto, ni nada. Pero este hombre insiste, insiste. Pero tenía que morir, tenía que morir. Y Jesucristo le responde, es que cada persona tiene su misión, tiene su misión. Y la misión de este niño es que tú, de nuevo, te encuentres conmigo. Esta es la misión de este niño, que tú te encuentres conmigo. De tal forma que este hombre comprendió realmente que el Señor pone situaciones muchas veces complicadas, difíciles para que nos encontremos con él. De tal forma que al niño lo opera, y cuando despierta de la anestesia, le pregunta al niño, ¿has encontrado a Jesús? Y el médico le responde, tenía razón, en tu corazón estaba Jesús. Pues esto, si el Señor entra en nuestro corazón, ¿a quién encontraría? ¿Qué es lo que encontraría? ¿Encontraría esta pobreza, esta humildad, esta sencillez, este deseo de vida eterna? ¿O encuentra las cosas que decía San Pablo, fornicaciones, malicia, groserías, ira, coraje? ¿Qué encuentra? Ojalá que la Virgen María entre también junto con Cristo, nos purifique nuestro corazón, para que nuestra vida sea santa. Y miremos, no aquí a la tierra, que es muy bonita, ciertamente, pero al cielo mucho más, porque está la Santísima Trinidad y con ellos nuestra Madre, en la vocación de Nuestra Señora de Fátima. Pues bien, vamos a continuar la santa, mis hermanos, y ahora vamos a presentar al Señor nuestras oraciones. Dios Padre de los pobres y de los humildes, ha elegido a María para templo de su gloria. A Él dirijamos nuestra confianza, nuestra confiada oración. Por la Santa Iglesia, para que, acogiendo con humildad y con fe el don de la salvación, sea cada vez más canal de gracia y perdón para la humanidad, roguemos al Señor. Gracias, Señor. Por todos los pueblos de la tierra, para que descubran en la condición de los bienes materiales, culturales y espirituales, el camino seguro para un futuro de progreso real en la serenidad y en la paz, roguemos al Señor. Por los más necesitados de nuestra sociedad, para que todos reciban la ayuda y el calor de un servicio generoso por parte de quienes, como María, consagran su vida en beneficio de los demás, roguemos al Señor. Por todos nosotros, reunidos en esta celebración, para que el espíritu de gratitud y de alabanza que brilló en la Virgen María, nos haga siempre fieles, agradecidos en los momentos de prueba y de alegría, roguemos al Señor. Padre misericordioso, tú que conoces nuestro corazón, ven en ayuda de la debilidad humana y por intercesión de María, Virgen orante, escucha nuestras súplicas. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Mil quedubes bellos, hola en tu doce. Quiero estar con ellos, Virgen llévame contigo en el cielo. Colmado de anhelos, que feliz seré. Tomad, Virgen pura, nuestros corazones, no nos abandones jamás, jamás, no nos abandones jamás, jamás. Amén. 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 Recibe, Señor, las oraciones de tu pueblo, junto con la ofrenda de este sacrificio, para que por la intercesión de Santa María, madre de tu Hijo, no quede frustrada ningún buen deseo ni petición alguna sin respuesta. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte debidamente en esta celebración en honor de la Virgen María. Ella, al aceptar a tu verbo con inmaculado corazón, mereció concebirlo en su seno virginal y dar a luz al Creador, preparó el nacimiento de la Iglesia. Ella, al recibir junto a la cruz el testamento de tu amor divino, tomó como hijos a todos los hombres nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Ella, esperando con los apóstoles la venida del Espíritu, al unir sus oraciones a las de los discípulos, se convirtió en modelo de la Iglesia suplicante. Desde su asunción al cielo, acompaña con amor materno a la Iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la patria celeste, hasta la venida gloriosa del Señor. Por eso con los santos y todos los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, santo eres el Señor, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente, aceptada tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada, la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así como María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, venganos con vosotros sobre él, hágase tu voluntad en la tierra como el venciado, danos sobre nuestro Padre cada día, perdónanos a nuestros besos, también los ojos y los ojos y nos atrevemos a nuestros ofensos, con la verdad que se caiga en la santación y librenos de su alma. Líbanos de todos los males, Señor, y concedenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, y danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, nos subimos y nos subimos a la palabra de Dios y a la palabra de Dios. Gracias. El cuerpo de Dios. Amén. La sangre de Cristo. Sois la semilla que ha de crecer, sois estrella que ha de brillar. Sois levadura, sois grano de sal, antorcha que debe alumbrar. Sois la mañana que vuelve a nacer, sois espiga que empieza a granar. sois sanguíjón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar. Y amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. serán amigos los testigos de mi resurrección. y llevando mi presencia con vosotros estoy. Sois una llama que ha de encender resplandores de fe y caridad. Sois los pastores que han de guiar al mundo por sendas de paz. Sois los amigos que quise escoger, sois palabra que intento gritar. Sois levadura, sois grano de sal, antorcha que debe alumbrar. serán amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. serán amigos los testigos de mi resurrección. y llevando mi presencia con vosotros estoy. Sois fuego y sabia que vine a traer, sois la ola que agita la mar. La levadura pequeña de ayer fermenta la masa de pan. una ciudad no se puede esconder ni los montes se han de ocultar. En vuestras obras que buscan el bien los hombres al Padre verán. y de amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Amigos los testigos de mi resurrección de mi resurrección y llevando mi presencia con vosotros estoy. y de amigos por el mundo, y de amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. sed amigos los testigos de mi resurrección y llevando mi presencia con vosotros estoy. y de amigos por el mundo, Gracias. 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 Al recibir los sacramentos del cielo, imploramos de tu misericordia, Señor, que cuanto nos alegramos en la memoria de la bienaventurada Virgen María, consigamos colaborar a imitación suya en el misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Ahora, antes de dar la bendición, vamos a hacer una oración para que los objetos religiosos que han comprado, que han adquirido, se bendigan. Ahora vamos a bendecir los objetos religiosos. Bendito sea, Señor, fuente y origen de todas las bendiciones, que siempre promueves la piedad sincera de tus fieles. Amén. 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 El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. 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 El misterio de su corazón, ave, ave, ave María, ave, 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 ave María. Procuremos retirarnos en silencio para que permanezcamos aquí en este ambiente de recogimiento y oración, sobre todo para las personas que se quedan aquí en la capilla de las apariciones para continuar rezando. Muchas gracias. Gracias.